Agrega dos cucharaditas de avena molida a tu crema Pons y el resultado en el rostro, las arrugas y las manchas es inigualable. Vamos a poner aquí en este recipiente una cucharada de avena molida. Luego de esto estaremos poniendo lo que es o agregando otro ingrediente bastante fabuloso para la piel como lo es la miel pura de abeja que tiene bastantes antioxidantes y que puede ayudarte a hidratar a profundidad tu piel. Vamos a poner una cucharada bastante generosa de lo que es la miel pura de abeja. Bueno luego de agregar la miel aquí en este recipiente vamos a mezclar un poco estos dos ingredientes la miel y la avena para que se compenetren entre sí para continuar con nuestros siguientes ingredientes de esta maravillosa crema casera que te dejará la piel bastante bonita. Luego de esto vamos a agregar acá lo que es unas gotitas de aceite de rosa mosquea unas gotitas de aceite de rosa mosquea que también ayudará en contra de las arrugas y por supuesto a hidratar nuestra piel. Así es el aceite de rosa mosquea es bastante bueno para continuar vamos a poner el ingrediente estrella de esta mascarilla que él es la crema pong rejuvenes la crema pong esta que estoy usando vamos a poner dos cucharadas de crema pong y esto de inmediato lo vamos a mezclar. Me gustaría saber mientras mezclo esta maravillosa crema de dónde estás mirando estos maravillosos vídeos a qué país perteneces de qué ciudad eres puedes comentarme aquí debajo en los comentarios para saber de dónde nos miran todas ustedes. Y si has utilizado crema pongas para la piel coméntame tus experiencias y qué te ha parecido miren qué crema más estupenda se forma con estos ingredientes tenemos una mezcla totalmente homogénea sí que vamos a utilizar en nuestra piel todos los días antes de acostarnos dando pequeños masajes vas a tomar un poquito de la mezcla ya sea con una brochita o con las manos y vas a aplicar en toda la piel así como ustedes están viendo en pantalla vas a aplicar bastante bien vas a dejar de 15 a 30 minutos en la piel después vas a retirar con abundante agua y luego vas a utilizar tu crema pong como de costumbre o como siempre la has utilizado antes de acostarte qué te pareció si te gustó este vídeo no dejes de darle un fabuloso like y de compartir díselo a todas las amigas que tengas